Por semana, en Villa de Álvarez se registran en promedio de 20 a 30 accidentes viales, de los cuales al menos 7 tienen que ver con motociclistas. La mayoría de estos percances tienen que ver con la imprudencia de los conductores, señaló el director de Tránsito y Vialidad, Sergio Ernesto Dolores Villalbazo. En lo que va de 2023, han perdido la vida dos motociclistas. El último hecho ocurrió hace unos días sobre el Paseo Miguel de la Madrid Hurtado o Tercer Anillo Periférico, en donde seis personas resultaron lesionadas y uno murió, mencionó el funcionario municipal. Por ello, en la Dirección de Tránsito y Vialidad, pondrán en marcha los lineamientos de seguridad para inhibir este tipo de accidentes, la cual busca que las agrupaciones, clubes, asociaciones y más, tanto de automovilistas como motociclistas, tengan que registrarse previamente ante esta dependencia antes de realizar alguna rodada. De lo contrario, podrían ser sancionados. Se estima que este programa sea aplicable máximo en 15 días, ya que se haya reglamentado por el Cabildo Municipal. No podemos prohibirle el tránsito a nadie, pero si vas a circular por el municipio, me vas a decir qué club eres, me vas a nombrar un encargado, un representante de tu club, me vas a decir la cantidad de personas que van a circular con la finalidad de aportarles apoyo vial. En estas rodadas tendrán prohibida la participación quienes no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, como el casco, y quienes traigan permiso tendrán que ser del Estado. De no ser así, no podrán participar. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Megancleas. Gracias por ver el video.